Hola Mujibaras, yo soy el Mighty. Hoy vamos a hablar de las frutas del diablo, las frutas del mundo de One Piece que brindan poderes sobrenaturales a quienes las consumen, porque ningún pirata se atreve a comer más de una fruta del diablo. Además, ¿sabías que hay otras formas de obtener estos poderes? Hablaremos de ello en el vídeo de hoy, y ya cuento con tu apoyo para dejar tu like. Tu like super ayuda al canal, también cuento mucho contigo para suscribirte si aún eres nuevo aquí y unirte a nuestra tripulación. Ahora sí, vayamos al vídeo. Como todos sabemos, las frutas del diablo son frutas legendarias en el mundo de One Piece. Y estas frutas son tan temidas como valiosas, vimos al seguir de la serie fuera de la Grand Line, muchas personas incluso desconocen la existencia de las frutas del diablo, creyendo que son solo leyendas. Mientras tanto, incluso después de las fronteras, vimos que todavía hay muchos misterios y diferentes tipos de frutos que son desconocidos para quienes viven en ese lugar pero lo que todos saben, incluso los que nunca han visto uno de ellos, es que la fruta del diablo le dará poder a quien la consumió. Así como nunca se debe consumir otra fruta del diablo, y nuestro Oda Sensa ya ha dicho que en el futuro aparecerá un maestro explicando toda la verdad sobre la fruta del diablo. Sin embargo, mientras tanto, veremos todo lo que ya se ha dicho y así descifraremos algunos de los misterios. Y lo haré empiezo con. No es necesario consumir literalmente una fruta del diablo para obtener el poder de una fruta. La primera pregunta es, ¿puede una persona dividir su fruta del diablo? Sabemos que una cosa es segura desde el momento en que le das un mordisco a la fruta del diablo. Lo primero que todos notan no es ni siquiera el poder, sino el sabor. La mayoría de la gente encuentra el sabor de la fruta del diablo extremadamente mala y por eso no quieren dar más de un bocado entonces. Con la fruta allí, después de que alguien ya haya mordido y obtenido buenos poderes, alguien podría tomar esa fruta para obtener los mismos poderes y la respuesta es no. Alguien puede morder la fruta y comer lo que queda, pero no obtendrá poderes no sabemos el origen del poder. Sabemos que el Dr. Vegapunk está investigando sobre ellos, desde su origen hasta cómo crear frutas artificiales. Mientras que todavía muchos creen que cada fruta tiene el poder de un diablo, el punto es, como dijo el propio Lau, desde el momento en que alguien come una fruta del diablo, sus poderes reaccionan directamente en el torrente sanguíneo, y como hemos visto, la fruta simplemente se convierte en una fruta simple después de eso, entonces, si más de una persona muerde, no daría ningún poder. La segunda pregunta es si comer más de una fruta del diablo te daría múltiples poderes. En realidad por lo que hemos visto no puedes comer más de una fruta del diablo. Es posible tener más de un poder de estas frutas. Lo hemos visto suceder. Pero este segundo poder vino de una manera misteriosa, no comer literalmente una segunda fruta. En este caso tendría graves consecuencias. Hay varias explicaciones para esto. Después de todo, se explica que la fruta trae el poder de un ser demoníaco, o un poder demoníaco reside dentro de esa fruta, y se dice que los demonios entrarían en conflicto en el cuerpo del usuario y esa persona no podría soportarlo. La otra explicación es más científica, proveniente de la investigación de Vegapunk, donde el cuerpo no soportaría la forma en que reaccionaría la fruta del diablo cuando se conecta la sangre. Y eso se debe a la otra fruta del diablo que ya se había consumido. En cualquier caso, lo que sabemos es que el cuerpo de una persona no es capaz de soportar la reacción de comer más de una fruta del diablo, y al final acabaría perdiendo la vida por ello. La siguiente pregunta es si hay dos frutas del diablo con los mismos poderes. Y no, no hay dos frutas del diablo que tengan los mismos poderes, pero hay frutas del diablo con poderes casi iguales, e incluso si tienen poderes similares. Todavía existe la posibilidad de que una se considere más fuerte que la otra, incluso sabiendo que en One Piece la forma en que usas tus poderes vale más que. El poder que tienes pero tenemos por ejemplo Tonton no mi y Kilo Kilo no mi. Tonton no mi es una paramecia que le permite al usuario manipular su peso corporal, y puede aumentar su peso corporal mucho, mucho más que el Kilo Kilo en mi, lo que permite cambiar el peso de 1 a 10 toneladas. Mientras que la Tonton no mi llega a las 10 mil toneladas y también tenemos las logias de las llamas y el magma, los poderes de Akainu y los poderes actuales de Sabo que una vez pertenecieron a Ace, incluso. Vimos como el propio Akainu dijo que su fruta del diablo era muy superior a las llamas de Ace, en este caso vendría de los poderes elementales, donde astiene los poderes del fuego, su cuerpo formado por llamas. Mientras que la logia de Akainu, siendo magma, era naturalmente superior al fuego incluso. Muchos estaban en duda en el momento de Marineford. Si Ace se dejaba golpear por los puños de Sakazuki para contener el golpe de la Kainu, o el magma habría abrumado los poderes de Ace, gracias a la diferencia de elementos en cualquier caso, vimos como Ace se sacrificó por su hermano. Después de todo ya sabía sobre las diferencias del elemento. La pregunta final es si es posible heredar los poderes de la fruta del diablo sin comer la fruta. Si, por lo que hemos visto, aparentemente es posible heredar los poderes de una fruta del diablo. Y no estoy hablando de lo que Marshal Dittich le hizo a Newg, sino de como Charlotte Linlin obtuvo sus poderes de fruta del diablo. Y como sabemos, esto no. Fue explícito en el manga, por lo que sería bueno que comentaras cómo crees que obtuvo los poderes de la fruta. Porque como sabemos y vimos en este vídeo, solo una persona puede tener el poder de la fruta. No es posible dividirla. Y no hay dos frutas exactamente iguales. Además también sabemos que una fruta reaparece después de que su usuario anterior pierde la vida. Al igual que sucedió con la mera mera no mi pero el caso de Linlin es un poco diferente. Porque en su sexto cumpleaños, ganó una fiesta, poniéndose completamente emocionada. Resulta que Carmel, quien era dueña del Soru Soru no Mi, sabía que Charlotte perdió el control cuando tenía hambre o se enojaba. Pero no imaginé que esto pasaría con sentimientos felices también y con eso, lo único que sabemos es que durante la fiesta, Charlotte Linlin volvió a perder el control. Donde siguió devorando toda la comida, incluida la mesa y las sillas. Y después de eso, nunca volvió a ver a Carmel. No solo eso, ya que Linlin durante este evento ganó los poderes del Soru Soru no Mi, que pertenecía a Carmel. Y con eso, se desconoce si en un corto periodo de tiempo le había pasado algo a Carmel que provocó que naciera una fruta en esa fiesta. Que es muy difícil de suceder o si Linlin terminaba sin saber lo que estaba haciendo, devorándola junto con todo en ese lugar. Donde simplemente vio a sus amigos desaparecer y ganar sus poderes, entonces. Por lo tanto, los poderes de una fruta del diablo pueden heredarse consumiendo al usuario. Anterior, al igual que en Ataque de los Titani, los poderes de los titanes originales. Por ejemplo, y ahora, hablando de Teach, durante mucho tiempo viene la pregunta aún sin respuesta de cómo obtuvo los poderes de dos frutas del diablo. Lo único que hemos visto hasta ahora es que usó los poderes de su Yami Yami Nomi para extraer los poderes. Y que no puede consumir infinitos frutos del diablo. Después de todo, hasta ahora ha elegido cuidadosamente a dos. El Yami Yami Nomi al que siempre trató de referirse como el más poderoso poder. Y el Gura Gura no. El más poderoso hasta ahora con el poder de destruir el mundo. Y si quieres que te traigamos un vídeo sobre las posibilidades de cómo Teach tenga dos poderes de fruta del diablo. Solo comenta después de todo, de alguna manera logró extraer los poderes del Gura Gura no Mi. Que con sus poderes de terremoto se considera el paramecia más poderoso. Y todo esto se lo quitó a Edward Newgate poco después de que perdiera la vida. De una manera aparentemente física. Después de que toda su tripulación escondió lo que le estaba haciendo al hombre más poderoso del mundo. El retiraba su fruta del diablo pero sabemos que Teach no solo eliminó la fruta del diablo de Newgate. Sino que también su tripulación ha estado tratando de vencer a los usuarios más poderosos de la fruta del diablo entre los piratas para tomar sus poderes. Incluso vimos como intentaron obtener la mera mera no Mi de Sabo entonces. No es solo el capitán quien puede consumir la fruta de otra persona. Es decir, hay un método que va más allá del cuerpo de Marshal de Teach para obtener la fruta del diablo de alguien. Siendo un secreto conocido solo por la tripulación de Kurohige. Pero si quieres, podemos hacer un vídeo al respecto. Solo comenta. También comenta lo que crees que es el mejor poder de la fruta del diablo en todo el anime de One Piece. Y si crees que en algún momento, otras personas además de Teach tendrán el poder de más de una fruta. Después de todo, vimos como el Dr. Vegapunk que está estudiando frutas y puede hacer descubrimientos como este. Después de todo descubrió cómo replicar los poderes de las frutas, como el rayo de luz que usa en sus pacifistas, y también existe la posibilidad de que él cree la fruta perfecta. Y pronto publicaré un vídeo hablando de ello. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!